Compañeros de la Presidencia, compañeras y compañeros delegados e invitados. Un día como hoy, el 16 de abril de 1961, vísperas de una batalla decisiva, Fidel proclamó el carácter socialista de la Revolución, fecha asumida como momento fundacional de nuestro partido. Alma de la Revolución Cubana, garantía de la unidad nacional y síntesis de los ideales de dignidad, justicia social e independencia de las generaciones de patriotas que nos antecedieron y de las que los han defendido en todos estos años de lucha y victoria. En los cinco años transcurridos desde el séptimo Congreso, los militantes y todo el pueblo hemos estado inmersos en importantes procesos políticos en consonancia con lo allí acordado. En particular, mencionar lo realizado en cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución y de los objetivos aprobados en la primera conferencia nacional, así como la reforma constitucional y el referendo que ratificó de forma inobjetable la nueva Constitución. Lo alcanzado en estos años y sobre todo lo que resta por hacer ha sido objeto de análisis en el proceso de balance de nuestras organizaciones de base y en las estructuras territoriales del partido y se recoge en los documentos que después de un arduo trabajo en su elaboración, los delegados analizarán una vez más y aprobarán definitivamente. Afirmamos lo anterior porque a mediados de marzo una primera versión de estos documentos fue sometida a consulta en encuentros con los delegados de sus respectivas provincias con la participación de otros invitados. En aras de sacar el máximo provecho de las jornadas que ahora iniciamos, una parte importante del tiempo se dedicará al trabajo en comisiones. Gracias. Gracias.